Muy bien, vamos a cambiar completamente de información en la mañana del día de hoy en las fiscalías de la abelía 9 de julio, fiscalías de investigaciones de la primera circunscripción judicial de la provincia del Chaco. Se ha presentado una denuncia por parte de dos abogados querellantes luego de lo que se ha viralizado a través de redes sociales que fue este tremendo maltrato a un animal, a un gato en este caso, que lamentablemente después perdió la vida. Estas imágenes fueron rápidamente viralizadas por diferentes redes sociales y han presentado justamente una denuncia en contra de los padres de estos nenes, padres que incitaban justamente a que estos nenes desarrollen estas crueldades y este maltrato animal. Vamos a escuchar justamente la palabra de los querellantes que han presentado la denuncia y que además han pedido la detención de estos dos padres. Como todos ustedes habrán visto este video desagradable donde dos mayores de edad incitan, obligan y ordenan a chicos, a niños, a ejercer actos de crueldad y a matar animales. Este video conmocionante nos obligó a nosotros, junto con la Fundación Las Discas, a presentarnos como querellantes, ya que pasado 48 horas todavía no intervino ningún órgano del Estado ni tampoco intervino la justicia. Entonces nos ponen la obligación de que nosotros los activistas de los derechos de los animales nos presentemos como querellantes por el delito de crueldad animal. Lamentablemente la ley 14.346 tiene una pena de delito escarcelable, o sea, la pena es un monto bajo, pero aún así nosotros creemos que es importante dejar un símbolo, dejar un significado y de la importancia del derecho de los animales a toda la sociedad y trataremos de buscar incansablemente que estos señores vengan a declarar como imputados, luego vayan a un juicio y sean condenados. Por más que la pena sea insignificante, lo importante es empezar a concientizar con estos temas. Eso es lo que nosotros estamos solicitando, por eso estamos trabajando en conjunto. Agradecemos a la sociedad que se unió, que colaboró, ya que es un video que se viralizó bastante, aberrante por decirlo así, pero tenemos predisposición de toda la sociedad. Lo que nosotros solicitamos es que no hagan caso omiso, que cuando ven caso de maltrato no lo pasen por alto, que se involucren. Entonces podemos nosotros intervenir del lado judicial, que no tengan miedo. Estas personas suelen amenazar, de hecho nosotros hemos recibido amenazas ya para que dejemos el caso, que dejemos de viralizar el caso. Hay personas también que anónimamente han denunciado a la línea 102, que hasta el día de hoy no intervino. Hablaron con la directora de la línea 102 diciendo que no se realizó denuncia, pero es mentira porque hay vecinos que dijeron que llamaron, pidiendo la intervención más que nada por estos menores y la línea 102 no se hizo presente. Estos menores habría que ver bajo qué contexto están viviendo, porque si hay que ponerse en el lugar de un padre y madre, están permitiendo que un menor cometa ese delito que se puede esperar dentro de 5 o 10 años para ese menor de edad. Bueno, hay casos, hay casos por ahí en el anonimato por miedo a que la gente, como repito, no quiere involucrarse por temor, por amenazas. También hemos recibido muchas denuncias de maltrato por ahí antes de llegar a la justicia. Lo que nosotros tratamos es de mediar, de acercarnos al domicilio, ver a qué arreglo se puede llegar con el dueño del animal. Por ahí el dueño no quiere, no hay predisposición, entonces hay que acudir a la justicia. Lo que yo pido a la sociedad es que se involucre, que no tengan miedo en denunciar. También solicito a las comisarías que tomen la denuncia, porque tenemos quejas de comisarías, que los ciudadanos se acercan por maltrato animal y en la misma comisaría le manifiestan que no es un caso importante como para que ellos pierdan tiempo. No lo toma porque dicen que no es de redundancia para ellos, que hay cosas más importantes. Entonces lo que nosotros solicitamos es que tanto la sociedad como las comisarías, si se acerca el ciudadano, ya sea un gato, un perro, cualquier tipo de animal, que están obligados a trabajar de oficio y a tomar esa denuncia.